Buenos días a todos, hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a mirar de reparar esta luz. Es una linterna sin que funcione con una sala de batería y mirad cuál es el problema. Abriamos la batería y está encendida. Pulsas el botón para pararlo y ya veis que no va. Entonces pues el botón está estropeado y vamos a mirar qué se puede hacer para solucionarlo. Si es que se puede hacer algo. Entonces un poco de explicación de cómo funcionan estas cosas. O sea, aquí vemos dentro que hay el contacto y esto sería el contacto positivo de la pila. Y el tema está en que hay contacto a la pila y luego el contacto negativo. Usan todo el tallo de la luz y luego el botón conectaría entre la parte exterior y el muelle. Vale, que aquí estaría así, contactando. Pero claro, pues el interruptor que hay dentro se ha estropeado. El problema está que, como veis, está súper bien cerrado esto. Ahí está el botón que si os fijáis ya no hace ni clic. Este antes hacía un clic y ya no hace clic. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Esto parece que aquí está puesta a presión, porque por aquí no hay nada. Esto es todo un trozo de aluminio tallado. Entonces vamos a mirar cómo podemos hacer esto. Idea número uno es con un destornillador. Para ver qué pasa. ¿Vis? Que menos que no hay el peligro de que haya pegamento. Aunque tampoco lo parece, ¿no? Si no, no estoy apretando más. Un segundo, a ver si encuentro una solución mejor. Posible idea número dos. Le ponemos un tornillo. Ahí. No tiene mucho futuro, ¿no? Esta idea. A ver. No. No. No, esto es demasiado. No. 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 Todo. Seguimos buscando. Vale, idea número 3, aquí tengo un poco de alambre, que veo que es bastante grueso, así que vamos a ver que tal no sale, pero la idea es hacer un garfio para poderlo poner dentro y tirar. Entonces pues, a ver, vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tontería! ¡Ah, sí! ¡Ah! Vamos a verlo así. Vamos a meterlo ahí.ell... y... Toma, como un pro, bien, pues la segunda idea ha funcionado, a ver si lo podemos arreglarlo. Bueno, mira, es como un mismo muelle, pero tiene como dos fases. A ver aquí dentro. Bueno, aquí hay un algo que limita. Problema. Bien. Wow, ¿cómo funciona esto? Está claro que no hacía clic, o sea que esto de aquí se ha ido de sitio. Es que veo que... Esto es el mismo sistema que los bolígrafos. Entonces, esto va así. Bien. Aquí tiene estos dientes. No sé si lo veis. A ver. A ver. Sí, quizás se ve mejor. Los dientes. ¿Qué van con estos dientes de aquí? Sí. A ver. A ver. A ver esto cómo funciona. Ah, mira, a ver. Creo que ya veo cómo funciona. Aquí. No sé si os fijáis en el surco que hay, que sube y baja. Funciona igual que un bolígrafo. Entonces... Esto es muy baja. Encaja con estas partes de aquí. ¿Veis? Aquí. Entonces esto va así. ¿Veis? Aquí. Lo voy a hacer así. Pero pues es cortada. Lo que tienes que entender es cómo funciona esto como interruptor. ¿Cómo demonios funciona? Ah, espera, espera, empiezo a ver cómo funciona esto Cosas Esto tiene que ir aquí Si no me equivoco No, pero aquí Esto tiene que ir Esto tiene que ir aquí Luego esto Esto es un contacto de interruptor que va aquí 5 Entonces Esto ha ido antes Pero ahí Puso esto Puso esto Lo que haces Lo que haces Claro, lo está contactando Porque aquí tiene un muelle apoyado Esto funciona Bien Bien Ojo No has tomado el sistema Vale Vale Entonces que tiene estos pequeños contactitos Esto es aquí Eh, mira No funciona otra vez No se que había pasado Vale Vale Entonces ahora que funciona Vamos a untarlo todo No sé, se había salido algo de sitio No hay problema No hay problema Vale Ahí va ¿Dónde está la pila? Aquí tenemos la pila Está encendido Bueno, puede ser encendido Encendido Parado Encendido Parado Encendido Parado Encendido Parado Bueno Pues es curioso de interruptor, no lo he esperado, bastante distinto. Pero la verdad es que es una técnica bastante inteligente para hacer un interruptor y no sé, a ver si había salido de dentro de alguna manera. No sé cómo, porque eso estaba ahí súper bien cogido. Pero si algún día os pasa ya sabéis cómo solucionarlo. Si tenéis alguna linterna de este tipo, primero sacarlo así con un minicancha, que es lo que tenéis que hacer, y recolocarlo porque simplemente es que algo se ha salido de sitio. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya sido interesante. ¡Hasta la próxima!